Preparate para la batalla Con el domo hace todo bajo Y va de arriba con el lifespielero Pero las lineas se cambian ah Si, se va a ver como se No me hagas, no me hagas No me hagas Preparate la batalla No me hagas Te han traído un manguito Están en visión de las lineas Abajo como que este hueso no es tan fuerte Esta bala la van a bloquear así que Pero acá no más Vamos a...no mira Usa el courier, usa el courier, que no bloque eso Mi idea es pushar, no, va, 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 va bloquearlo con la... Ya, la pushamos, normal La pushamos y después jalamos acá cuando no pueda pararse ahí Si se para ahí, lo matamos Cuidado por acá, cuidado que vayan todos juntos Creo que es 3 arriba ahora Tiene que ser 3 ara Creo que es 3 arriba Si es 3 arriba abajo se va a morir pues No, abajo el centauro con... No, abajo el centauro con... Si es 3 No, si hacemos 3 creo que ganamos arriba también Ya, no, 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 no hay que hacer Si hacemos 3 si ganamos Pero... Tony está top con la luna Voy a cambiar ya Ganen abajo Ya, baja, baja, baja No pregunte, solamente hazlo Te quedo Si, tu quédate, tu quédate Los support quedan, chalo, te pegan Ay, están acá Ay, están acá No para otro No lo deten, ya声 Ya estamos acá No tenemos No me gusta, no lo puedo ver Sí. No jajas Si, el final no me han tirado Las echas No puedo hacer nada ¿Tienes tercera o no? ¡Sátiro por favor! Bien, se ha tirado en una Ya estoy ya Voy a pullear ya, voy a pullear Igual se va a pullear Acá hay otro sátiro No voy a pullear, no voy a pullear No voy a pullear, no voy a pullear No voy a pullear Hay tres arriba Va a querer tossear, va a querer tossear Está con guard ahí adelante, eh Está queriendo tossear parece La pushamos, no? Sí, sí, hay que intentar pushar, va En level 2, pues En level 2 lo intentamos matar, habla Yo tengo, ah Pero no tengo, ya no necesito level 3 para matar Ya no necesito level 3 para matar ¿Qué vas a hacer aquí, Wu? No sé, estoy pensando Que no puedo hacer No, te he probado No, te he probado Voy a tratar de botarlos nada más y pullear, pero... Ya, ya tengo segunda Si, pues eso es que... No hay que enseñar No hay que explorar No hay que explorar Hay que explorar Ya temer No hay que explorar Está bloqueada de acá Todo de nevala, todo de nevala Ah, me bloqueo creo ¿Normal? Si, si, si ¿Puedo ponerle la siguiente wifi? Hola, hola, la que siga Si, si No, no, no No, no Me salió missa, que asco Fica Más atacado Matamos a 8 gramos y viene Ah su meta Si viene me bloqueo si puedo Ya, 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 ya Chacu Está ahí en la jatita Están a 6 asos Ah, yo creo que el Winter puede subir Si no, si abajo está bien free Contra el Centauro creo yo Mira le damos creo No tengo piso, pero golpeo ¿Es primera? Si, si, pero no No hay Tiny Te peo la base para curarse, no sé dónde está Creo que ahí le podemos dar Tienes ahora Si Yo necesito mi nivel 3 para mi espadita Pero si creen que se mueren, normal No hay Las Bounties ya Deja poner un guard por acá Mira el Tiny, mira el Tiny Tiene un guard ahí Acaba de venir el Tiny Ya Ya Tengo un guard medio Un guard medio, un guard medio, mira No llego Cuidado, 3, 3, cuidado Yo no llego Tengo un guard porque lo pongo Un guard medio Ya Ya Con que pulean yo estoy bien aquí Solamente necesito niveles Ya, voy a pulean la siguiente Ya, normal Cuidado Oh Oh Un guard medio Un guard medio Un guard medio ¿Cuál es la experiencia ahí? A la runa de arriba, Hugo. Ya son 15 minutos de pago. ¿Abaja cómo estás? Tengo 40 grip y 15 denies. A ver si vamos a cabo de esta boda y levels nada más. Como que en las teamfights el pugna creo que tiene que volar y... Ya, yo hago todo el año que pueda. Si quieres ganar experiencia aquí, Hugo, normal. Yo puedo jungler. Tenemos mejor teamfights si es un smash lumea a este huevón. Y tú alzas al pugna. Como que los otros ser mueren. Mira, sacó más carita el chon. ¿O que no agarraron la bounty de acá? No, no, no. Todavía. Ya voy, ya voy. Tiene war creo ahí, a ver si te has visto. Creo que vienes arriba, Hugo. Lo que he puesto. León. Ahí va león. Está subiendo. Er." Está subiendo. Está subiendo. Ya llegué. Creo que ahí sí podemos caer ahora. Me estoy lleno lleno Tengo Db, tengo Db, estoy lleno Tengo Db 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 Están 3 abajo Arriba No tengo TP yo Arriba, arriba Cuidado tío, tiene mi visión No, esto es de 8 a 12 Tiene malo, mi juego Solo va en experiencia No sé que va a sacar full de experiencia Tiene un guard ese ¿Qué bug no está? Ten cuidado acá Va, sí, gracias Esta guardia apareció O sea, solamente gana en experiencia No, no, no gana en experiencia ya No, no, no gana en experiencia ya No, no, está puxando Está puxando arriba Ya me puxaron media nada más Puedo ir arriba, ¿no? No, eso es lo más Vamos, rompe media así joder El live está muy bien Solo dodos y legan a la luna No se ve el medio Nada más el libro ya Mira, hasta acá veo el medio del Pogno Las bondes, las bondes Tiene vanguard el centauro Ya, eh Tiene vanguard todavía Bueno, una bond que no mueve, eh Vamos a venir, vamos a tosearte Acá, mira No puede ir porque me va a matar Me va a matar Me va a matar Saca tu 6 si quieres Sí, necesitas sacar el El tomo Pulean, ya, pulean Lo voy a pulsar Aca abajo El camisas podemos pelear El Tony está abajo, ah Con Db Fonte, fonte por tu 6 Calculado, más o menos Será un nivel más o Esa va es fácil, no? Sí Vamos a volte Vamos a volte ¿Lo íbamos? Sí Sí No No Lo no, lo no y el entorno están arriba No, 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 no Saca tu 6 y podemos matar top Sí, sí, sí Lo no se va a querer formar esto Alguien te fue abajo No, no se puede matar No, no se puede matar Me va a querer tumbar medio Me va a querer tumbar medio Están arriba todos Me está solo, por si acaso Ay, oye, estoy chumbrito Cámonosita ¿Tú la defiendes o voy yo? Yo estoy ahí, me estoy curando, no Ya, estoy allá como para comprar mi relic A 500 de oro, 600 Ya, yo voy a ir a medio en un toque también Fácil se muere con el Daz No tengo ulti No, 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 solamente cuando se meten a golpear Llévatelo Sí El centavro también está acá La presión Tengo 6 y si acaso Igual tengo 6 Pongo la base, tengo manos Con masaco pueden pelear No tiene ulti centavro, ¿no? Avanza si puedes Yo no llego, por si acaso Está bien, está bien, está bien La luna va a bajar, ¿ah? Si, pueden smarquen hacia abajo Abajo hay farm La luna ya está acá, me voy Yo me voy también, ¿ah? Por supuesto No, 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 no Están los 5, eh Ok, ok, ok Puedes temperar arriba, yo Abajo, fija la rueda Ahí hay Ahí hay No, ahí lo cojo, ahí lo cojo ¿Le coges tú? Le va a caer la flecha, le va a caer la flecha Le va a caer la flecha, creo A ver Si ha visto, pero ese A ver si tiene guard acá A ver si tiene guard acá Acá ha puesto center, creo Tengo ulti, es más allá Ya tengo reliquio, no No tengo dom Tenemos el dom nomás, creo Cuidado medio, cuidado medio Están ahí, ¿ah? A mí no me pueden cancelar mi TP cuando uso raid Así que cuidado con ustedes, nomás Ya va a tener raid en Ceperno Cuidado, fija la flecha No tengo TP, no tengo TP Estoy bien Tiene detección, ¿ah? A esta vez se puede ir subiendo Ok, a ver Venga, venga, venga Tengo primera, no tengo primera Voy a voltearlo, ya Vueltean nomás, y apelar a Rosy Pueda, voltean, voltean ¿Tienes ulti? 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 Con flecha es agarra, nada más ¿Flecha? ¿What? J&M Casi todo, pero.. Yo voy hacer tambores, W ¿Seguro? Ehh, no se ha tambores Nos falta este para salvar Yo acabo mi raid ya para juntarme Yo voy a tempear a cualquier niño Cuidado arriba No, no, no tu miras Masoco tienes que sacar, daga por eso Aaaaaah Que baboso A ver vamos a... Yo voy a sacar la citas No vamos hacer como que bling Si le haces formé a Kami, le haces formé a ahí ¿Podemos apoyar esto de acá? ¿Podemos apoyar esto de acá? ¿Puedo apoyarlo ahí? Yo apoye a medio, quiero para... El Pugna está en medio Puedo a medio, Puedo a medio Oye, están informados en stats ahí Puedo apoyarlo Bounties, Bounties Oye, está farmando por acá Vamos a poner acá Voy a intentar pegar esa torre, así ya Ya, voy a los Bounties ya ¿Cuál le falta? Para tus Raians Contra Raians, veremos si haría Te pide el Pug, ¿no? El Pugna lo dice te pide al medio Deja, cerra, cerra Ah, no, no, cerra, cerra ¿Alguien puede usar el poder? Ya, ya, ya Pueden tocar, pueden tocar, pueden 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 la charla Espera, espera, espera Está por acá, creo No, 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 no Te voy a hacer push-ear o push-ear torrents O si Es donde venga, push-ean en la Aperpera o no A ver Ah, mira No estoy de ahí ya ¡Oh! ¡Te has dummeado! Está ahí en la baja, está ahí en la baja El Centauros está dummeado No, 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 no Tengo un arma, abajo No, 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 no. Lo foro, lo foro. No le puedo pegar, no le puedo pegar. ¡Oh! Se me la ilustra. ¡Oh, madre mía! ¡Me voy a toplan! Me voy a toplan. Yo no tengo malo. Me va a matar, ¿ah? No, 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 siguelo, 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 siguelo Tengo manga para verte, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por acá Por acá, por acá, por acá ¿Dónde está Smashers? ¿Viste dónde está? Está por acá No, ustedes lo matan, ya va a haber seguido farmeando Se nos paró todo Ya, andamos, Mazoco, vete por allá, yo me voy por acá, a ver ¿Qué vas a sacar? Tú por arriba, tú por abajo ¿Qué vas a sacar? ¿Vas a sacar Daga? No quiero sacar Daga, amigo O sea, no quiero No quiero hacer iniciativa posesiva Y tengo que sacar Drums, el Bull Espera, espera Bueno, yo salteí sacando No, 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 no Por eso te estaba diciendo que necesitaban Stump Ya necesito sacar el Bull O sea, no voy a sacar Daga Sí, solo voy a entrar con mi ulti Ah, siguen machando, ya Ok Esperamos el Doom, hablen No puedo sacar Daga, pero es un triunfo Sigue farmeando, nomás Tú tienes la ventaja ahorita Esta torre está low Debemos poner un War por acá Cuando tengan ulti de nuevo para pelear La buena fungerencia Déjame esa posta, permite Ya Ah, se me lo queí en Sentry, joder, no vi Si Pero una de estas por acá ¿Puedes hacer el knock? Acá No tengo Rey hoy, te pegan, mamá No tengo Doom Yo he maxeado mi primera, así que voy a estar farmeando full Sí, hermano Muy base, muy base Hay que esperar el Doom entonces para me charro Espera, si me voy a morir Sí Está arriba, está Ahí tiene Sentry, acá también Tiene Glimmer, ¿no? Sí, el bug no tiene Glimmer Ya Voy a sacar a ver que haber rusheado la luna Cuidado abajo Si no, estoy farmeando acá nomás No puedo ir ahí Te dan ulti ya, ya veremos ir Tengo en off No, se llengan Tiene DD, tiene DD, si muero. Al ganar. Bateen, bateen, porfa. Bateen, bateen. Bateen, bateen. Bateen, bateen. Bateen, bateen. Pushean siempre las lineas. No, 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 porqué dejar la próxima. Ah. Abajo yo voy a tumbar, pero... No está que baja. Aquí arriba. Aquí arriba. Aquí arriba. Yo ya tengo laguita. Ya bien. Tienes guardón, ¿no? El Pug no va a sacar a Gammys, creo. Tiene BKB la luna. Estaban arriba, arriba, arriba. El Sator no tiene multidad. Si puedo iniciar a la luna, lo voy a hacer, ¿ah? Porque no hay estampida. 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 Alguien que defienda en medio. Es más, esto puede. Esto ya está yo, Wu. Veo otra linea, no más. Super medio, no más. Creo que siguen ahí ustedes para desgastar. Si la luna avanza, yo la mate. Ya, ya, ya. Pero usted, ¿cómo está? Recuerden eso. Wu, ve yendo así, por favor. A ellos no les va a pasar nada. A ellos no van a morir. Ya, ya, ya. Ve yendo donde te dije, porque yo te pego acá y matamos. Cuidado, cuidado Crisa. Ya. Cuidado. Voy a agarrar la buntis de Riven, tío. Quedan farmando y presionando, no más. Son copias, ¿no? No estoy ahí, solo presencia para que no te chapeen a ti. Voy a baquear, ¿ah? Voy mera ya. Yo voy a formar agresiva porque no pueden pararnos. Es copia esa. El de acá es la verdadera. Voy a formar acá esa. El Kayn está con Force. Ya. Creo que no estás colixta más fuerte, eh. Cuidado medio. Cuidado medio que tenga daga del centauri y tesoneo. Sí que enredaba, sí que enredaba el centauri. Acabas me caeré de este unión al daga. Está en el blink acá. Voy a sacar blink nomás. Cuidado arriba, cuidado arriba acá. Hicieron smoke, hicieron smoke. No lo estáis. No lo estáis. Ya, ya usan mi... Ya usan mi TP, güey. Usó ulti, eh. Ya, atrás. Ya, atrás. Vienes al toque, Vernon. Vienes al toque. Vienes al toque. Ven, ven, hazme infest. Hazme infest. Podemos otra luna. Ya, voy, 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 voy. Estoy bien. Tengo manta, ya tengo manta. ¿Tienes mana? Tengo manta, manta. Tengo manta, tengo manta. Espera, espera, me manta. No... Me manta, me manta smash. Ah, estoy bien. Ya, Gu. Mantente cerca de abajo. Vamos a pelear, eh. No tienen... No tienen... ¿Tienes mana la luna? Sí, solo voy a dormir luna. Solo voy a dormir luna. Ya, tú alzas al pugna, porfa, al pugna. No estoy ahí, aún. No estoy ahí. Ya tiraron dubs. Ahí. Patea otra. Mira, mira, mira. Dale, dale, dale. El centero no tiene mana. El centero no tiene mana si te pega. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Lo que dura el DOOM y su BKB ya acabó también. Hasta podemos pelear porque no tiene BKB la luna. Tengo mucha mana ahí abajo. No tuvías más. Te pasas ganas conmigo. Arriba no tengo TPA. Cuidado, man, man. No tengo mana. Te vio me parece que por ahí tiene ward. Sí, sí, sí. Creo que acá tiene ward, ¿verdad? Hay un token, esta mana. Voy a te farmear arriba, creo. ¿Ve tú, Vernon? Mejor arriba. Está, está envisando el radar de Roshan. Voy a agarrar el Roshan. Para no tengamos luego así. ¡Farme! 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 Cuidado. Tienen wards en todos lados. En el centro y en todos lados. Por tu, por tu imb. Están cruzan, ¿no? Pues si van a agarrar ahí. Vamos, pues. No tengo el tío. Necesito de KB, mira. Ya lo dejamos, entonces. Voy a mandar manda. Dale, manda. Dale, manda. Porque si lo hacen rápido fue el tío. Yo hasta me lo puedo llevar, creo. Con blink. ¿Fletcha algo ahí? Voy a gastar flecha para comprar mi beta B. Sí, están ahí. Sí, están ahí. Ya ni se dieron, ya. Si bien lo creo. Si bien lo he estado. No hay nadie. No hay nadie. Lo siento. La luna es increíble, la luna tiene BKB Ellos solo están jugando con un core ¿Podemos hacer una luna arriba o...? Dale Yo voy a loomear a la luna, ustedes maten a los demás nomas Ya, ya Ignoren luna, maten a los demás Por arriba, por arriba La luna está abajo, por acá podemos encontrar gente Atento con tu BKB Mira, mira Mira, mira La luna ya voltea Pega, entende, pega, entende Se muere, se muere, se muere, tengo fe No, no creo que se muere, se muere Se muere, se muere, Asu, no sea No, no llego, no llego, no llego, no llego No llego, no llego, no llego Eh, la torre nomas fue esta Tengo ulti, tengo ulti, retosera, tengo ulti Tengo ulti Tienen fray style Ganen bounties, agresivos nomas y ganamos bounties Tengo ulti todavía Tienen hacia arriba No, 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 no Voy hacia arriba Mira, hicieron smog Hicieron smog, hicieron smog Hicieron smog Ya, voy a banquear, ya Va, que ven acá, va, que ven acá Porque yo voy a comprar TP ahorita Ah, chepecha Me cagaste Han hecho smog Hicieron smog acá Hicieron smog acá No tengo nada yo Ya pe, peleamos Que sin nada Sigo, chup Espera, no tengo ulti yo Ay, infeste ¿Me infeste si peleamos o sigas farleando? Yo estoy tepeando ya para mi Charo Dale, infeste, me tepeamos Dale, infeste, por favor Me tengo tepeando Si, 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 si Es muy obvio Que estas tepeado adelante también Me compro? No, no me compro, de cagando No tengo ulti yo Suficiente, no sé. No, no, mi TP está cool, no puedo contarlo. No, detección, detección. No tengo, no tengo, estoy muerto. ¿Te matas? Mira acá, de acá, de acá. Atrás, atrás, atrás. No, no, ¿por acá que ibas? Deja, deja el correr. No, no, no puede matarlo, si no tiene su palito. Pero fácil, arriesga su vida por el correr. Yo voy a comprar un Daz, porque ya sabe que va adelante. ¿Que no tienes BKB todavía? Yo todavía no tengo BKB. Abajo hay un culo de farm, yo voy a ir al ward, pero... Ya. Si no ha matado, estoy 0-5, no mato nada. Estoy en la ward ya, tratan de puchar la guitarra. Pero solamente era para encontrar lo que ellos sacaban. Yo voy a botanar esto. Ya, mejor. A ver, Kain, mira. No hay smug, ¿no? No hay smug. No hay smug. No hay smug. Tranquilo. No hay smug. No hay smug. Hay persegu fundamental, ese, digamos. Voy a irenspear el JV. Mi essaye llegaron. Me voy a pegar a la Zfin Me pongo con elứng de JV... Lo vengo desde haceis, me contagio de este muk? Sigan farmeando que ellos tienen estampida. Mil poderes defensivos. No paga. Cuidado Smash. Si quieres sigue me smash para que saques 15. Yo he farmeado al toque. Saco level. Estoy farmeando tambien. Para que saques tu level 15 y ya. Es mas fuerte. Pero quiero BKB nomas. BKB y ya saco full 15 al toque. Estan arriba creo. Estan arriba en medio. Mira esta ahi el centavo. Tiene Cleansom. Tiene que IC? Tiene que? Cleansom. El PUN ha sacado a mi rushado con Glimber. Ya tengo MKBA. Cuidado estan moviendo hacia por alla creo. Ya puedo ir ah? Ahora me echamos? Si. Sale mi cuirame. Mira a ver. Sale mi cuirame. Ya esperen eso. El Dacile esta abajo aca apoyando esa linea. Esta solo caer. Dejamos un par de bunkys porfa. Quien tiene smoke? No hay smoke. Cuidado abajo no hay que separarnos tanto. No se deca. La luna esta cerrando. La luna esta cerrando. La luna esta cerrando. La luna esta cerrando. Toca el pollo. Toca el pollo. Matilde me manta. Tengo ulti con runa arkayne. Vamos si quieren aca se posiciono por. Necesita el cubiros. Las runas. Las runas. Las bounty. Se van a ir arriba eh. Abajo como que alguien va a defender creo. Uy, una arcana Arcane otra vez, ah Pa mí, pa mí, pa mí Paverna, 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 paverna Paverna, paverna, paverna Esto que ocurre, esto que ocurre Creo que solamente pushe al medio Vamos, metí ulti Ven, ven, ven Pele aparte, no más creo, tío Porque yo tengo que esperarme bien aquí Se te corta Voy a pushe, voy a pushe Yo voy a pelear aparte Yo solo te tardé a desablar al Dazor Si no al Pug, no, no, realmente al Pug Ahí tienen, ahí tienen visión de hecho, de hecho Oh, el lag? Si, si, un poco, pero pushe ahí nomás Tengo el stun del Centauro Cris, atento con tu flecha por favor Mira, 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 mira Ese más, ese más Si, 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 si Ya, ya, retroceden, retroceden Mira, este ulti Este, cuando puedas Quita de Lincense la luna, nada más Daga Lincense slow y se muere Arriba, arriba, coja la botella ¿Tienes un ward? No, no, el luna es fatal El luna es fatal, el luna es fatal Tienes flecha, no, atento No, 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 no tengo flecha No, no, no Arriba voy, arriba voy yo Ve nomás, ve ¿Alguien te pea? No, 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 no te peo Atento con la flecha No, 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 no Mira, mira Mira, mira El Centauro te peaba Ya, baqueaba, baqueaba Yo tengo la gema Arriba, 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 arriba Tienes flecha, mira Un toque staneo, un toque staneo Alguien es que venía acá Voy a stanear Chris, atento Al pugna mejor, esperamos al pugna Tengo gema, tengo gema Mira, esta cancelada Cuida, cuida, cuida No tengo raid, no tengo raid Baqueaba, baqueaba, baqueaba No, 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 voy a acabar esto Si, acabo y te peo, acabo y te peo Si, se lagué un poco Bounties, las bounties Te bajaron esto, ah Pude hacerlo What is entering Russian, porfa Oh, este, Glimmer Force o Daga Daga Daga, para que inicie tu y yo pueda meter flecha también Nada, nada No, no El Russian, alrededor del Russian, que para abajo puja ese y ya pues Este fue, este fue 24, 24 No, salió Sale ahorita el Russian a 32 Tengo ulti Ya, vamos, vamos a plantarnos ahí pez Antes que salga la luna, mira Vamos Me guarden Me guarden, venga Sigue voy, sigue voy Me curo cao, me curo cao, me curo cao Me curo cao, me curo cao Estoy con Gema aquí ¿Quién, quién puta por acá estoy? Ah, mi Doom está cooldown Ay, no tenemos nada Pero normal, la luna Lo dejamos saber en adelante nomás y ya Mira acá ese Centauro ¿Llegan? Tengo invi en 30 Eh, no, ya no llego Cancelo Daga, no vaya Mira, lo he pisado Lo acabo, lo acabo, lo acabo Viene la luna, así que suave Mira, mira Mira, mira Mira la luna, mira la luna Mira la luna, mira la luna Le quité link, le quité link No sabía que tenía link Me puedo comprar Igual Oh, dale, dale Meche, meche, meche Estoy atrás Tengo Bizer, tengo Bizer A su madre Luna, 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 luna Mira, acá está, acá está el pugna Acá está el pugna Alá, me mató, ah Alguien, hay el Dazel ahí Además tiene ulti, ah Dazel aquí Viene el Dazel Viene el Dazel Viene el Dazel, viene el Dazel Al pugna me lo crucé por acá y al Tiny Puta madre Sí, sí, yo lo dejé Yo lo dejé, yo lo dejé hecho para dar Viene el Dazel Mira, mira, es el Dazel No tiene mucho mano, no tiene mucho No tiene mano, no tiene mano No tiene como refinerarse, ah No tiene como refinerarse, ah Ah, rosa entonces ¿Cómo es? Rosa No hay rosa No hay nada Eso va, eso va Un Sharan Eso, eso, esto, voy a llevarme Eso, eso, eso Lleva el Cesar No hay nada No hay nada Hasca onder Cesar Yo voy a sacar shivas tag No hay Here Si, a todos, eso es el loto Si, a todos, eso es el loto Acá, acá, acá Y arrollan, ah Bondi, Bondi está abajo, uno que te pega abajo por la bondi Yo, yo, yo puedo te pegar abajo, pero escuche Ahí lo has ganado un caso, osea, podemos afilar con Mi ulti quizás o algo Tengo attack también, ya Ellos no tienen visión de acá A ver, ven, ven A ver, párate Tengo gema Vale, estoy puyando abajo, pero tengo que pegar Para arriba Puchas abajo y viviendas ahí, estoy apoyado Medio, ah Vamos Tenemos visión, ah Cuidado, no tienes vaiva Mira, mira, tenes noct, tenes noct Pero no están con el centauro Bueno, es que es único iniciador Es el centauro, lo puedo matar Vamos a sacar Vamos a sacar, vamos a sacar Ya pues Van a querer entrar porque vienen abajo quizás, también Me para ahí, me para ahí, me para ahí Chaca, resoneo Retrocean Retrocean Voy a esperar mi raid Están retrocediendo, están retrocediendo Voy a echar para uno quizás, ah Hagan Russian también Vale, no se puede morir acá Vamos a Russian ya, ah Le quitan, le quitan Agarra Russian Siguala, 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 dame visión La merda Ah, la merda No tenias zoom? No, no, para mi yo voy a rechar Yo voy a rechar Ya normal creo Se le fue a justo Se le fue a justo Si hay un ward, por acá hay un ward Por acá hay un ward Creo que va a sacar Divine Parece Ah, si, 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 creo que es Satyr Ya puedes blend mine Voy a sacar blend mine Ah, mierda Quiero un Satyr o algo Para quitar link Oye, alza, alza cuando Con el azul alza al Al darle, we Ya, ya Déjame este chiquito, no lo van a matar, ah Ya gané ese creep pequeño, para que no lo maten Ahorita voy a ir a curarme, we Oh, no, 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 parito, cuidado Hay que andar juntas, porfa Dume en 80 Oh, en, en un minuto nos juntamos a hacer smoke, ya Voy, vas Párense acá, que no compre el agua Hay, hay que estar acá Masacre Hay que estar ahí nomás, hasta que cargue el Dume Vamos a ver acá si puede, está bien, si acaso Yo te pego ahí, yo te pego ahí, we're vas Saco, masaco Dime Vamos por acá, por acá, vamos a ir así Pero con la gema Yo tengo la gema, pero el Dume está en cooldown No, 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 no hay Dume Espera el Dume, vamos a hacer el fuego Hay que quitar Linken también, vamos a meternos con eso Creo que podemos matarlo, sabes como la luna, que le metes ulti y yo le meto flecha Tiene Linken, tiene Linken Pero, o sea, con tu segunda puedes quitarle Voy a tratar de quitarle Linken a la luna siempre, con mi segunda Ya, ya Igual acá forzamos, Chris, con tu flecha Pero vuelta a la luna, no termine de abrigo, ah Ya, ya, ya Atento, Chris, con tu flecha, siempre podemos forzar con él, sin comprometernos Aca, 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 anda por la oscura, creo No te digo nomás Ah, es como yo la miran entonces ¿Quieren pushar abajo con el ulti del Brew? Si, cuando siento smog y que le puse a la puse abajo No, yo voy a pushar abajo, yo puse a la puse Ah, y smog, ¿smoqueamos pues? Ya, ya Nos repartimos aca y así, por medio y otro por abajo Ya, ya, donde voy yo, donde voy yo Yo juego aquí con Chris, me parece Porque con la flecha puedo cambiar Y tengo gema Tú abajo, nomás Berna con ellos Yo estoy abajo, yo estoy abajo Yo estoy abajo, yo estoy abajo Yo estoy abajo, yo estoy abajo Necesito uno acá Voy a poner, voy a poner un war acá y al que vea le voy a meter ulti, ah Ya, ok, ok Estoy contigo, smog, estoy contigo Tú eres abajo, Berna Tienemos ahí, porque nos tenemos abajo, Berna Hay que pushar abajo, si tenemos ahí Ok No, ¿qué es eso con ellos? ¿Qué es eso ya? Creo que tiene un war ahí Mira, mira Mira, mira No tiene daga, el tiene, no tiene daga Ahí, 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 ahora Solo tiene fuerza Está con cetro el centauro Suave con esto, suave con esto Suave con esto La bondis se puede dar No tiene, no, no tiene Suave, Berna, no vamos a pelear con esa vaina La reducción de la obra Ya, 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 voy a salir Ahora sí, ahora Cuidado Cuidado, cuidado, Fri Cuidado Doble, no Ahí salen doble runa Creo que jugamos la runa Sí, sí, sí Ya, voy a ganar la runa Hay que presionar más, si tenemos leyes Jueganme Tiempo de leyes ¿Quieres? Sí, sí Cuáles, cuáles Hay catapultas, ya Hay ilusión, mira, Verna Hay ilusión, Verna Quiere pushar, Verna Vamos con Verna No más, síguelo Cuidado, otro ulti, ulti Cuidado, retrasé, retrasé No te lo ulti, no te lo ulti, Mazucco No, espera, espera, que se vaya esto Mazucco, ¿tienes daga lista? ¿Tienes daga lista? ¿Cómo? Ultiás Luna, mira, atentos Mira, le quito link a la Luna ¿A quién? Luna, Luna, Luna Ya, ya No veo la Luna Mira, mira, mira Ya link esté Tranqui, ya no tiene link No tiene link No tiene link Mevas, no, no Ya, a la Luna, a la Luna Yo estoy rompiendo, estoy rompiendo Lo voy a lumear, lo voy a lumear Levanta a Dazle Levanta a Dazle, porfa Ya, ya, está notado Bien, bien No tiene bio No tiene bio Acá? Terminamos Mevas, no mevas No, ya, ya mandaron Bien Vale Paso No estoy feliz Gracias por seguirme hasta el final Si deseas aprender más sobre Dota 2 Cómo dominar tu línea Cómo liderar a tu equipo Entre otras guías básicas Seguramente estos videos te serán importantes para subir tu medalla Si deseas ver más clases puedes darle click a los videos Si te gustó el video puedes darle like, suscribirte Compartirlo con tus amigos para que dejen de girar Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y no olvides ser constante y automotivarte para lograr tus objetivos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!